Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya Oh no, que ni más, fuck up A Kati, a Susi, le gusta raca musica A Kati, a Susi, le gusta raca musica Calle, soy un soldado conmigo en chaza Calle, y cuando a mi me vean se me vean Siempre estoy montado, soy así A mi me vale, vale, que digan de mi Ustedes con semigra no me afectan a mi Que digan que tú quieres soltar Calle, como mentira, na Llega a ver que siempre domina El guapo de tu novia, la hermana, vos prima el doom Mi nombre jamás se le olvida Es mejor que se pongan las pilas O vayan a vender su culo en la esquina Sea como sea, no están en mi línea Ustedes se quedaron y yo fui hacia arriba Que esos vagos ni estén pelados Que ustedes ni me ganan en un huevo helado Con el rap, ta, ta, yo lo dejo regado En el piso con Tabito, con el suéter mojado Tum, tum, conocido como Blackman Otro rapallito me lo como como Pacman El Batman, Rill, Rill, Rack Que en la calle parjamito con todos los Shabbat Trey, soy un soldado conmigo en Chaza Trey, y cuando a mi me vean siempre estoy montao Soy así A mi me vale más de que digan de mi Telefonso envidia, no me afectan a mi Yeah, yeah, yeah Soy el cabriado Porque estamos brillando Si de hace tiempo yo lo ando pillando A mi no me interesa si se andan fijando En lo que hacemos nosotros Así que sigan mirando No sé por qué los tengo top preocupados Si yo ni siquiera en serio me he calentado Dije gangsters vienen a la guerra con falda Mientras yo tengo lo que me respalda Una glock que te quita hasta la sarna No es broma, coge calma Mandando sus papeles Y se comportan peor que mujeres Como un salvaje Vine a demostrarle que en verdad yo si soy Calle Soy un soldado conmigo en Chaza Calle Y cuando a mi me vean siempre estoy montao Soy así A mi me vale más de que digan de mi Telefonso envidia, no me afectan a mi Yeah, yeah Soy calle Asusi, le gusta racamusi Acati, Asusi, le gusta racamusi Acati, Asusi, le gusta racamusi Acati, Asusi, le gusta racamusi